El valor, hoy ya no es un valor. Hace seis años el Código Civil decía que las mujeres honestas podían trabajar sólo si tenían un permiso por escrito del marido. Una mujer sin permiso de su marido es una mujer deshonesta. Y esa era causal del destino. Hoy eso ya no es un valor. La norma se constituye para proteger los valores y sancionar la conducta que transgrede esos valores. Entonces los valores nacen del pensamiento ideológico. Si el pensamiento ideológico crea al ser humano, hombre, como el centro del universo, ahí está toda la teoría del antropocentrismo que lo explica hoy en el mundo, el antropocentrismo blanco es el centro del universo. Entonces todo gira en torno al hombre blanco. Se produce economía, ciencia política, ciencia social, todo el conocimiento se produce en torno a él. Y su evolución o involución genera otras teorías en torno. Para la teoría occidental, vaga, como origen griego y eléctrico, el hombre es el centro del universo. Por eso conquista. Cuando descubren la luna, dicen, no descubren, no visitan la luna. El hombre conquistó la luna. Conquistó. ¿Cómo se define conquistar? No importa. Es que como el hombre es superior, y es el centro del universo, va y conquistó, conquistó Marte, conquistó la luna, y ahora va a seguir conquistando el centro del universo, el antropocentrismo, replanteado y analizado en la escolástica y en la patrística, San Agustín y Santo Tomás. Son los pilares fundamentales ideológicos de la Santa Madre. Y de ahí, el desprendimiento de las otras confesiones, no, que la verdad no dista mucho, solo cambian algunos criterios un poco formados. ¿Y qué pasó con el mundo llamado hoy indígena? Y retrocedemos, tal vez 50.000 años, después del último congelamiento global. Y en ese marco del último congelamiento global y del descongelamiento, se nutrieron todo el continente de pueblos y pequeños grupos que evolucionaron. Y según esa práctica, y según los prestigios históricos, logran definir esos elementos, sus sustentos, de identificación del tiempo, del espacio, si nos ubicamos en Nuestroamérica. Somos hombres de México. Somos mujeres de México. Porque no eran solo cuatro hombres, también habían cuatro mujeres. Ahí ya cambió el mix histórico. Ya no es solo Adán y Eva como el otro. Ya hay cuatro hombres y cuatro mujeres. Y hay otra lógica de concepción del origen del ser. Y ahí hay una concepción del ser. ¿Quién es el ser? ¿Qué es el ser? Y el ser resulta que en Mesoamérica, en lo que llamamos mayas hoy, se entiende a sí mismo en una interrelación tripartita, que no tiene nada que ver con la trilogía divina, cristiano-podaica, en una interrelación entre ser humano, naturaleza y cosmos. La interrelación del ser humano con el cosmos y su interrelación con la naturaleza le va dando el escenario propicio para la definición y construcción de sus axiomas primarios. Primer axioma, la relación armónica con la naturaleza le garantiza la vida y su propio desarrollo. Relación armónica, no el culto a la naturaleza, que ese es otro debate. No hablamos del culto, hablamos de la profundidad filosófico-conceptual de la interrelación de dos elementos en esa etapa. El otro elemento, el cosmos, que le produce, en materia del conocimiento matemático, su realidad, con tal precisión científica. Entonces, la interrelación del ser humano, ser humano, no hombre, va a llegar, porque no es el hombre, sino el ser humano. Su interrelación con la naturaleza y su interrelación con el cosmos le genera sus primarios axiomas. Ahí vienen los primeros valores. De ahí se desprenden los valores. En la otra cultura, el sujeto universal, hombre, y su interrelación con todos los elementos, pero en relación de inferioridad, produce su valor. Y de ahí se producen los nuevos valores. Para el caso que nos atañe hoy. Y todo lo que esté a su alcance, está a su servicio. Todo. Todo. Agua, tierra, plantas, animales, y su enemigo, inferiorizado, política, jurídica, e ideológicamente, para rematar, económicamente. La inferiorización permanente y la jerarquización permanente son el impulso de la construcción de ese conjunto axiológico en donde el ser humano, hombre, es el centro de la universidad. No hay sostenibilidad del antropocentrismo sin la jerarquización humana. dejaría de existir el antropocentrismo. Y avanzaría mucho el ser humano, avanzaría por mil años de evolución. Pero no lo hemos hecho. Entonces, regresando a Mesoamérica, el ser humano se interrelaciona con la naturaleza. Y vemos, y es bueno que traer el mito, muchos dicen, es que habla mucho de religión. No, veamos el mito histórico que nos empuja a interpretar nuestro ser social, económico, político, etc. La constitución política que nos rige, dice hoy, invocando el nombre de Dios. Es una proyección ideológica. ¿Qué Dios? ¿Y yo no creo que Dios? ¿Me atalla esta constitución? Sí. ¿Por imposición? Sí. Y si yo no sé qué es Dios, pero igual no importa. Se impone. Yo me escribí un pequeño artículo hace muchos años. Le vi al señor de Tramés, Francisco de Tramés, en otro artículo, que había visitado el cerro El Baúl, en Cezalcanaco. Y decía, me sorprendí, en basura, y la gente ahí, en desorden y por todos lados haciendo fuegos en esas sus prácticas casi satánicas, donde se había asustado y peligroso. Y hasta cuando el primer fuego en el bosque debería regularse y limitarse en esas sus creencias. Es una cosa que dijo muy peyoratí. Entonces yo hice un articulito respondiéndole con la misma forma. y encarno a este otro sujeto que es mi sinceridad. Entonces yo soy el indio caipudo que viene de la montaña y bajo al pueblo. Yo con mi mundo, ¿no? Y bajo a un pueblo y veo el centro de un pueblo y hay ruido y me acerco una gran casa de piedra. Con mucho temor, obviamente, no quiero entrar en la parte principal y me pongo en la foto en mi margarita. Y hay ruido. Me recuerdo de los que Dios en el cielo y el y el vítero del desplumado. Hay que retar al vítero del desplumado del ratón. Y miro hacia el fondo y todo un punto de la novia. Mucha gente al vítero del ronito ronite una voz sonora y dice este es el cuerpo de Dios. ¿Y es de quién será? Tiene el cuerpo de alguien de alguien de él. Y dice coma y beba y de eso te da miedo de que yo no sé qué me siento. y se lo van a comer. Y mira todos son diferentes a mí. Si ellos se comen a mi cereza. Dejamos. Y de pronto todo se arroja ante el cual cuando se atentamos. Dice literalmente que me explica. Otro y pato se arroja. Se va a hacer la imagen. Eso llega a mi cereza. No voy a hacer que termine yo ahí en medio que todo no me hace común. acaso no es tan real en nuestras interrelaciones sociales, en nuestras interrelaciones sociales, ideológicas, conceptuales, filosóficas. acaso no loco nos desprecia y nos simplemente invisibiliza y desconozca. Ojalá pudiésemos tener hace unos días estuvo Armando Manzanero en el Congreso. Me recordé de este pequeño artículo que dijo yo soy Armando Manzanero canché. Soy mario. Algo mario. Pero de mario me contaba porque se iba a morir. Pero también tengo sangre europea aquí en el Congreso. hace muchos años llegaban unos europeos a mi pueblo y acabamos perdidos. No les entendíamos nada. No sabíamos qué queríamos. El pueblo se los comió. Y como se los comió supongo que algo de sangre de ellos tendré. No es nada cierto supuesto no fueron cariores. Me llené de me impactó emocionalmente ver Armando Manzanero cantar en uno de los lugares maravillosos de México de sitios llamados arqueológicos cantando yo se imagina con toda la pilarmónica de la ciudad de México.